Y ya estamos en los 92.1 Radio Caliente, la más popular, para presentar el programa El Sabor de Mi Tierra, buenos días Chiclayo, buenos días José Leonardo Ortiz, La Victoria, bienvenido a la gente del departamento de Lambayeque, departamento de Cajamarca, buenos días, Luchito Guamanco, ustedes ya, me quedo hasta las 11 de la mañana, Saludos para la gente de Piura, Olmos, Motupe, Salas, Huarmaca, Chulucanas, allá nos escuchan a través de los 93.3 Radio Rosita Cruz, bienvenidos, hola.